Te habla Jorge de Aprenda a Conducir. Hoy te voy a contar sobre la línea discontinua. ¿Qué significa la línea discontinua? Bueno, como podrás ver en este caso, tenemos una línea discontinua en esta vía. La línea discontinua en este caso significa que un vehículo puede pasar de un carril a otro. Cuando tú veas una línea continua, significa que no se puede pasar, como ocurre en este caso con esta línea continua acá. Acá esta línea discontinua, acá la pueden observar. La línea es continua, pero llega a este momento y ya no es continua, ya se vuelve una línea discontinua. Significa que a partir de acá los vehículos pueden pasar de un carril al otro. ¿Qué significa eso? Si tú respetas la línea discontinua, alguien que tenga un contacto contigo tendría culpa en caso de un accidente. O si tú no la respetas y pasas al otro carril y tienes un contacto con otro vehículo, tú estás invadiendo el espacio del otro vehículo. Entonces, al conservar tú el espacio por donde vas, está respetando el espacio reservado para ti. Si tú te pasas, significa que estás invadiendo el otro carril. Eso no es una norma incorrecta. Es incorrecta si no respetas la vía que debe tener el carro que está al lado tuyo o el carro que te preceda. Entonces, estén presentes, pasar en líneas continuas o continuas no es incorrecto. Es incorrecto invadir o no hacerlo con la precaución del otro carro que viene por el otro carril. Entonces, estén presentes, las líneas discontinuas, como estas, se pasan, indican que hay permiso y que es permitido pasar. Y la línea continua indica que no es permitido pasar o que lo puedes hacer con mucha precaución en ambos casos. Entonces, básicamente, para que tengas presente línea continua y línea discontinua. Nos vemos en la próxima en Aprende a Conducir.